y así hemos culminado en el día de hoy este viacrucis que el papa francisco en esta jornada mundial de la juventud nos ha propuesto esta revolución del amor de cristo como él nos decía ayer todos cabemos en la iglesia todos somos importantes soy giovanni crawin que le agradezco a todos los medios que desde multimedios vida televida vida fm radio abc eudeca y el canal promesas mrs en nueva york han estado atento a esta cobertura especial saliendo de este campo de este parque eduardo séptimo he podido hablar con algunos de los jóvenes de la delegación dominicana como lo hemos hecho hasta ahora detrás de ellos o en sala de prensa y vamos a ver lo que nos cuentan al salir de la celebración del día de hoy en el viernes 4 cuando el papa celebró junto a todos los jóvenes un viacrucis acordándonos ese amor de cristo en la cruz esté atento a estas palabras de estos jóvenes y si ve un joven de su parroquia pues sepa que su ayuda fue también importante vamos a escuchar a estos jóvenes hola mi nombre es smiley de la parroquia divino jesús y san piope de chile en las américas bueno me pereza este momento es inimaginable porque todos los países diferentes lenguas pero una misma fe eso es lo que más me sorprendió a mí en este momento y a los jóvenes de allá dominicanos de todo el mundo le invito a que vengan a vivir esta empresa para poseer mejor no se van a repetir es un antes y un después de su vida gracias mi nombre es aure garcía pertenezco a la parroquia santa cruz de estorga este mi experiencia en la jmj ha sido maravillosa de verdad que le invito a todos los jóvenes que no se pierdan de vivir un cristo vivo al junto al papa porque esto es algo que sólo se vive una vez y de verdad que la presencia de él está en cada uno de los jóvenes que vienen de distintos países a profesar que hay un cristo vivo bye hola mi nombre es josé antonio y pertenezco a la parroquia san juan de ávila en los mameyes soy salesiano y estoy en la jmj 2023 en lisboa para mí ha sido lo mejor bien le invito es una experiencia que no se olvida es mi primera y no me quedan ninguna más vale la pena hola yo soy fideliza aventura pertenezco a la casa de la anunciación comunidad siervo de cristo vivo estamos aquí la asamblea de oración rebaño joven es un antes y un después vivir la experiencia de jmj esto mezclarte con diferentes culturas esto salirte del cajón es simplemente tú cruzar las fronteras cruzar las fronteras de la aceptación de la inclusión cruzar las fronteras del amor no solamente el amor entre hermanos sino el amor entre países entre naciones y sobre todo tú donarte a otra persona sin ni siquiera tú conocerla como hizo maría que se levantó y fue pronto de prisa a socorrer al hermano bueno mi experiencia ha sido inexplicable pues es encontrarse con dios de frente cara a cara no solamente verlo y pensar que él está en la cruz sino que eres un dios vivo y que lo podemos ver en la cara de cada una de las personas que nos hemos encontrado aquí se nota la misericordia el amor y la donación de dios hacia nosotros siento que todo el mundo debe vivir la experiencia porque tú aprendes a ser solidario y aprendes lo que se siente que sean solidario contigo hola mi nombre es heidi veras y soy de la casa de la anunciación encontrarte con jesús a nivel mundial es una experiencia que no te puedes perder porque sobre todas las cosas puedes ver a jesús en todas las personas que te rodean me han llenado de mucha esperanza de mucho amor y sobre todo de mucha fuerza para seguir diciendo que jesús está viva y que somos cristianos católicos no es lo más importante que todos somos iglesias que dios nos ama a todos y al grito de esta es la juventud del papa esta es la juventud del papa los jóvenes han vivido momentos intensos aquí en este campo en este parque eduardo séptimo agradecemos a todos los medios que han retransmitido este contenido de esta cobertura especial radio televisión dominicana rnn entre otros medios así como los medios de nuestra arquidiócesis de santo domingo multimedios vida tele vida vida fm radio abc la red de emisoras udeca y el canal promesas mrc así como tantos canales que han tomado nuestra señal y agradecemos a todos aquellos que han hecho posible que llegáramos hasta ustedes viamar sin límites y otras empresas que han apoyado también esta cobertura para estar detrás de nuestros jóvenes la delegación dominicana de alrededor de 700 participantes han vivido estos momentos junto al papa francisco ya culminará en dos días esta jornada mundial y el papa nos anunciará dónde será la próxima y todos los jóvenes que hemos entrevistado nos han dicho lo mismo que vuelven a la jmj y que invitarán a más jóvenes así que comparta usted este contenido y cuando los jóvenes lleguen pregúntenle su experiencia en cada parroquia soy giovanni crawinkel desde esta cobertura especial para multimedio vida y desde lisboa portugal bendiciones para todos los jóvenes no 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 no